Qué difícil, pero me parece aún más difícil que dármelo para mí sola. Supongo que por eso lo hago. Tú siempre me preguntabas en qué momento había empezado a quererte. Empecé a quererte justo en el momento que llamaste para decir que me dejabas. Me olvidé del amor que sentía antes. Me olvidé de la ternura, del sexo y de tu lengua. Y descubrí que no te había querido nunca. De repente, pensé en aquella tortura que practicaban en Francia. ¿Sabes qué hacían? Ataba en las extremidades una persona a cuatro caballos. Enlazaban en direcciones diferentes. Pues así es como me sentí. Así es como me siento. Ahora ya sé lo que es amar. Te amo. Con esa clase de amor que había rezado por sentir cuando era una adolescente y que ahora... Rezo por no volver a sentir nunca más. No lo sé. Solo quiero que sepas cómo me siento y... No. No te creas que lo que quiero es volver a intentarlo. Solo quiero que sepas cómo me siento. En fin... Creo que ya es todo. No. 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 No.